Este se llama arena de cuarzo, junto a Pepa Hidalgo de Población Parlante. Muchísimas gracias. Arena de cuarzo, sobre mi ventana, rosa la sábana por tu piel, vestida de raso, recuerdo el abrazo, no hay un paso en falso en el motel francés. La pieza se pone cálida, el silencio ya se fue, tus manos aún siguen húmedas, tu rostro este. Papel. Pues una partida falsa la que yo adiviné, mar de piel y de piel, la ancapulma que me adiviné. Música Música Ceniza en el aire, miradas violentas, se agita la pieza, todo es como ayer. El aire se pone cálido, no hay silencio otra vez, dos cuerpos que entran en pánico, todo va de cero a cien. Arena de cuarzo, sobre mi ventana, arena de cuarzo. 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 Gracias por ver el video